¿Vale? ¿Han entendido? ¡Sí! Si no lo entienden lo van a entender ahora, estos muy dinámicos, ¿están preparados? Ok, vamos a ver qué proponen el helicóptero de Venus... ¡De Ayo! ¡Allá van las estatuas! ¡Acio! Oye ya, no exageres que no es para tanto. Tú y yo no queremos estar aquí, ya pronto acabará esta filmación. ¡Oh Dios! ¡Nunca más voy a ser modelo para televisión! ¡Qué falta de creatividad! ¡No comprendo nada! ¿Tú crees que yo quiero estar aquí? Yo tampoco. ¡Dile que no me he pagado! ¡Corte, corte! ¡Ay, gracias! No, no, esto no me gusta. Yo hice un contrato, filmamos, y ¿cómo es posible que todavía no me han pagado? Que no nos han pagado y tenemos más de 24 horas de estar aquí. ¡Siempre la misma! ¡Siempre la misma!